Muy buenas a todos, sí, he vuelto, sorpresa, y es que ya estoy con vosotros, ¿para qué? Para otro parche más, parche de madrugada, son las 11 y 5 notas del parche recién salidas del horno, recién publicadas, y aquí estoy yo, el macho, para hacerla para vosotros, nada, de macho nada, pero me hacía gracia decirlo. Bueno, básicamente lo primero, daros las gracias en el último parche, es muy, muy, muy bien conmigo, no solo un montón de comentarios, sino un montón de likes dándome las gracias, vosotros me motiváis a seguir día a día, si no fuese por vosotros, posiblemente hubiese dejado hacer los parches hace un montón de tiempo, pero es que ahora me lo paso pipa, cada parche es para disfrutarlo, no solo yo, sino con vosotros, así que muchísimas gracias, y hey, tengo algo importante, en el último parche dije que había un código secreto, un código secreto que era apetarse la pasta, apetarse la pasta, ¿y qué pasó? Que la gente que viniste a Gamergy respondiste con ello, así que muchísimas gracias a todos los que pasaste por Gamergy durante el último fin de junio, me lo pasé muy bien allí, me lo pasé muy bien con vosotros, y sobre todo, cada vez que escuchaba a alguien decirme, apetarse la pasta Ulises, me salía una sonrisa, me salía una sonrisa porque es algo nuestro, es algo nuestro, entre vosotros y yo, es algo que tenemos, algo que solo nosotros sabemos y que a nosotros nos hace gracia, así que muchísimas gracias por haberte dicho, y no solo eso, aquellos que me dijisteis a apetarse la pasta y os sacasteis una foto conmigo, hice una promesa y la pienso cumplir, después de las notas, después de daros las gracias una vez más, pondré fotos de aquellas personas que me las mandasteis por Twitter, así que muchas gracias a todos de nuevo, sois increíbles y que cada mensaje y cada like me saca una sonrisa, así que muchas gracias, y ahora sí, vamos con el parche .13, de 5 antes, ajá, parche 5.13 es el momento, bueno, arrancamos y alguien me ha dicho que es... bestial, estoy hasta nervioso, saludos invocadores, no pienso leerme esto, lo siento mucho, muchas gracias Peef, muchas gracias también a ti, señor Charizard, pero no, yo ya sabéis que a mí me gusta ir al grano, y no me refiero al grano de... no, 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 me refiero de las notas del parche, vamos allá. Registro de muertes, revivir, causó 12 daños, hemos corregido un montón de errores de sistema de reencuentro de muertes, especialmente en relación al daño de habilidades de los campeones, no me extraña, porque a mí de repente moría y me decía que había muerto por 12 daños de un autoataque de un minion, y tú decías, pero me cago en... ¿cómo me va mal? No, no, o sea, quiero saberlo bien, pues lo han corregido supongo, ya te darán bien los daños para que sepas qué es lo que te está matando, porque a veces era una locura, no había que entendiese algunas locuras que salían ahí. Nueva codificación de los tiros de habilidad de los proyectiles lineales. ¿La hemos incorporado a las demás regiones y yo lo hemos estado contando? No, sí, vale, había sido incluido en las demás regiones y nos lo habían estado contando. Gracias. Pues en esta emocionante conclusión de la nueva codificación de los tiros de habilidad de los proyectiles lineales, quiere decir, antiguamente había muchas habilidades, no sé si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, la cárcel de Morgana, ¿vale? Este era el enemigo y esta era la cárcel, ¿vale? Pasaba por aquí y hacía, toma, te he cogido porque mi cárcel la tiene bien gorda. No, 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 no. O sea, esto no debe ser así y si no me confundo por algo que leí hace tiempo, creo que va orientado a esto, para que cuando tú estás aquí y la cárcel hace así, no haga así y te coja porque le da la gana. Que la cárcel no es así, la cárcel es así. A ver si nos entendemos bien. Entonces, bueno, supongo que será un poquillo. Acumulaciones de orientación. Esto ya lo explico yo rápidamente. Las orientaciones consecutivas a partir de la primera se aplican a mitad de valor negativo. Solo se aplica a la más potente. Vamos a hacer un ejemplo. Yo te doy un slow del 30% y te viene un Nasus y te mete un slow del 100%. Se aplicará el slow del 100% porque el de Nasus es mayor. Se pone el más grande y adiós a los menores. ¡Campeones! ¡Tamkits! ¡Uy! Bueno, pues básicamente lo que acaba de pasar es lo siguiente. Han metido a la bestia en persona. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado para sacar este personaje? Las cosas claras y el chocolate espeso. A ver, ¿estás diciendo que han metido un personaje? Que me sale la sonrisilla tonta porque no tiene ningún sentido. A ver, vamos a dar un supuesto de qué puede pasar con este personaje. Ya lo hice en el otro, pero... ¡No! Dos contra... No, dos no, porque hasta el almylaner. Tres contra uno. ¡Qué locura de personaje! Tengo muchas ganas de jugarlo, a ver si lo terminan de incorporar. Ya sabéis que Tank Edge estará durante la versión disponible. Ya sale con el parche, pero eso no quiere decir que esté el primer día. Si no, le tardarán un poquillo más y lo activarán. Yo voy a ser el primero a comprármelo. Y es más, pienso hacer streaming jugándolo porque ese personaje va a estar rotísimo. No, lo siguiente. Y va a ser support, para aquellos que tengan dudas. ¿Cuándo arriba a casa? Cada segundo importa. ¿Hemos mejorado ligeramente la velocidad de las animaciones de Echo? Pues vale. ¿Enséñame algo nuevo? ¿Se han actualizado los objetos recomendados? Vale. Pues pequeñas correcciones y realmente nada que decir. Porque hemos mejorado ligeramente la velocidad de la animación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor hace la animación mejor, no que pegue antes. Por lo que no ha habido ni buff ni nerf. Echo se queda tal y como estaba en su... Rincón de los OPs. Jace. Pues sí que llega. Hemos corregido un error que provocaba que Jace recibiese las modificaciones de su R en 5, 10, 15 en vez de 6, 11, 16. Gracias, pero mientras que no nerféis el personaje va a estar repartiendo bolas. Porque vaya bolazos en la boca que te mete. Capa. Kalista. Vamos a ver qué le han hecho a Kalistita. Relación de ataque básico. De 1 a 0,9 del daño ataque total. ¡Guau! Esto quiere decir que si antes tú te comprabas un espadón y... Si antes comprabas un item y te daba 80 de daño, eran 80 de daño. Ahora será el 0,9, el 90% del daño. Vamos a hacer un supuesto. Si fuera 100, serían 90 de daño, lo que suma. Pero a cambio, el daño de ataque básico ha sido de 53,5 a 57. Así que tiene más daño en early game, en los primeros niveles. Y la estadística pasa de 3,25 de crecimiento a 3,5. Lo que supongo que más o menos habrá quedado bastante equilibrado. El atravesar. Eliminado. Atravesa los cielos. Ya no se puede lanzar en mitad de una carrera. Vaya. Curioso. Bueno, pues simplemente han hecho una pequeña corrección. Nerfeo sobre Kalista para intentar mejorarla. Y sobre todo que al atravesar no lo hagas en medio de una carrera. Supongo que será en medio de un salto. Que es lo que se hacía. Porque en medio de la carrera no tiene sentido. O sea, que estás diciendo que se va a quedar quieto. Vamos a ver. La justiciera. ¿Qué nos dice? La E. Furia justiciera. Novedad. Ella es la furia. Los ataques básicos de Kalen. Infligen 10, 15, 20, 25, 30. Más 0,5 por la habilidad de daño mágico por golpe. Y la relación pasa de 0,25 a 0,3. Bueno, pues un pequeño buff. Sí, un pequeño buff para Kalen, pero que no va a hacer que aparezca. O GL para tu body. GL en tus proyectos, Kalen, que te vas a quedar en el baúl. Kenen. Pasiva marca de las tormentas. Corrección de errores. La duración del atornimiento era de 1,25 segundos. Pero la descripción de la habilidad decía que solo era de un segundo. Y lo hemos corregido. Gracias por engañarnos durante mucho tiempo, Rito. Tensión eléctrica. Corrección de errores. Hemos corregido un error que provocaba que en ocasiones estuneara... No, qué broma. Tensión eléctrica. No aplicar a marca de la tormenta a los enemigos situados en área de tempestad cercenante. Menos mal. Ahora la gente que jugaba a Kenen lo seguirá jugando. Porque nadie más lo va a hacer. Nautilus. Aguas revueltas. Revueltos se queda al mar cuando aparece el submarino de Nautilus. Vaya bicho más rodo de support. Pablo estará muy contento, pero a mí me tiene hasta los mismísimos ya. Daño de la primera oleada. 60-100, 140-100, 180-220 a 60-95, 130-100, 175-200. Pequeño nerfeo. Se mantiene igual en los primeros niveles, pero sobre todo en el late para que no tenga tanta aplicación. Realmente no va a hacer mucho. Y el daño mágico también ha sido nerfeado. Siendo sincero, es como si no lo tocases. Porque realmente lo roto de Nautilus no es el daño de la E. Lo roto es que mientras tenga el escudo va a hacer mucho daño. Y el escudo no lo han tocado. Si no tocan el escudo va a seguir estando igual. Así que Nautilus sigue en su mundo. Rek'Sai. Salía de superficie, radio... ¿Cómo? Radio de derribo de 200 a 160. Buscando en el baúl de los recuerdos. Uh, uh, uh. Na, 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 Rek'Sai. Te has petado la pasta en una skin. Yeah. Y ahora no la vas a usar tanto. La, la, la. Antes tú te levantabas. Y en 200 de radio lo podías noquear. En serio, o sea, nunca se ha pasado lo típico que vas con Rek'Sai y dices estoy en el rango. Sales y dices mierda que se ha escapado. Que hasta lo hemos visto en competición. Pues imagínate ahora, 40 menos de radio. Estamos hablando de que ahora tienes que estar prácticamente a melee suyo. O sea, tienes que estar muy, muy, muy cerquita para hacer el noqueo. Wow. Pues este nerf puede ser contundente para Rek'Sai. Parece una tontería, pero el hecho de que hayan nerfeado un poquito el... A ver, tampoco la van a quitar de ni la van a... O sea, va a seguir estando bien. Se va a seguir jugando. Pero creo que es un nerf bastante contundente. Aún así, creo que va a ser más mental que aplicado al juego. Porque siendo sincero, es muy parecido a lo que pasó con Harban. Y Harban volvió. También le bajaron el radio, la anchura del combo y tal. Y sigue haciendo nocaus. Así que si la... Si sabes jugar bien con Rek'Sai no tendrás problema. Pero tendrás que adaptarte. Y no, si no, seguirá pasando este rostillo. Singet. El lanzar duración de inmolgación de un segundo en todos los niveles a 1, 1,25. 1,5, 1,5. Vaya, no podías hacer 1... Bueno, yo creo que esto es un error y será 1, 1,25, 1,5. 1,75, por favor. Y 2. Tendría lógica, ¿no? Que aumente 0,25 por cada uno. El hombre que ríe. Ahora Singet se carjajea. Ah, mira. Gracioso. Como la ultimate de Gunpla, no la de MidFortune. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues... No está mal. No está mal. Es un pequeño buff. Aparte, la resistencia mágica básica ha subido de 30 a 32,1. No está mal para jugar contra enemigos al frente. Le suben también la astrística de crecimiento de resistencia mágica. Así que es muy parecido al buffeo que le hicieron a Shen. Puede ser que Singet aparezca. Pero no nos confundamos. Es complicado. Es un personaje... Que tampoco es que tenga un kit de habilidades lo suficientemente competente como para meterlo de nuevo. A la par que no creo que tenga suficientes formas de poder llegar sin ser kiteado. Puede ser un poco molesto, pero... Bueno, ya veremos. Yo creo que el hecho de que al nivel 5 de lanzar sean 2 segundos parado puede estar bastante bien. Tengo ganas de ver qué tal funciona. Skarner pasiva. Aguijón cristalizador. Corrección de errores. Ya no se puede usar en torres al cancelar un autoataque sobre el objetivo principal de la pasiva. Era un pequeño buff que lo que hacías antes era... Cancelabas cuando iba a saltar... Espérate. ...principal de la pasiva. Vale, sí. Básicamente hacías un pequeño buff que lo que hacías es que después le pegabas a la torre, se congelaba y la torre no pegaba. O sea, lo que realmente hacía la pasiva se aplicaba sobre la torre por un bug de que cancelabas un autoataque e interpretaba que la torre era un minion o algo similar. Sindra, el dispensador de los débiles. Esferas de influencia. Las esferas oscuras lanzadas por dispensados a los débiles se detienen frente al muro de viento y el incrementable sin ser destruidos. Corred juguetes. Hemos corregido muchísimos errores relacionados con los efectos de aturdimiento. Bien, a ver si por fin han corregido a Sindra de una vez y vuelve porque es un personaje bastante bonito de jugar. No teme derrumbe, Sindra. Hemos corregido un error que provocaba que dispersados débiles pudieran lanzar esferas oscuras preparadas por poder desatado. Guay. Y justo donde te quería, las señas aturdidas por esferas fricas ya no sean derribadas. Vaya. Por desatado, vale. Esferas resistentes, lo mismo para el muro de Yasuo y para el incrementable. Ya no van a desaparecer, sino que se quedarán justo en el borde. Tres, pasiva de condenación. Control de almas. Hemos corregido un error que provocaba que pareciera que volvaban la punta. Y el escurridizo, o sea, el cangrejo del río, lo que ven a ser Sebastián y Anselmo. Ahora el cangrejo oscuro hizo suelta un alma. Guay. No está mal. Me parece una buena idea. Camino oscuro. A la linterna. Ahora la linterna no desaparece mientras Ceres vuela hacia objetivos de sentencia de muerte. ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque ahora se van a poder ver mejores big plays con Ceres. Ceres antes lo que pasaba era tú tirabas la linterna hacia atrás, tirabas el gancho, te tirabas hacia él y si te salías del rango, desaparecía el farol. Ahora tú tiras el farol, tiras la sentencia o al revés, pues tiras la sentencia y el farol después. Pero básicamente haces el combo y cuando te estás acercando no desaparece hasta que no llegas al sitio. Lo que quiere decir que hay un tiempo extra y un extra de distancia que se puede recorrer. Me gusta y mucho. Me gusta y mucho. Una pequeña mejora para Ceres que dará más big plays y sobre todo que tendrá más lógica con su kit de habilidades. Veigar. Estallido primordial. No hagamos chistes con el tamaño. Ahora el tamaño del proyectil depende del poder de habilidad del Veigar. Vaya. Parece que este ulti se ha quedado pequeño. Capaz. Chinzao. Vale, sí, sí, ya dejo los chistes malos. Ya lo dejo. Grito de guerra. Relación, poder de habilidad, de 0,7 a 0,5. Básicamente para que no se haga P. No sirve de nada. Chilean, W, retroceder. Seamos buenos. Ya no se puede lanzar retroceder cuando tanto Q, bomba de relojería y E, distorsión temporal, están en enfriamiento. Normal, es que ¿para qué lo vas a tirar? El Real Pulso de Fuego. Debido al gran número de jugadores que nos han dicho que el Real Pulso de Fuego parecía más lento o torpe que el original, nos hemos liado la manta a la cabeza y le hemos metido mano al motor para mejorar su capacidad de respuesta. Bien. General, sistemas de Pulso de Fuego conectados. Hemos retocado la animación y los efectos visuales de los ataques básicos de Real Pulso de Fuego para que responda mejor. El Disparo Místico. Disparo Místico, a punto. Hemos retocado la animación de lanzamiento de Disparo Místico para que responda mejor. Bueno, correcciones para un Real Pulso de Fuego que era bastante incómodo de jugar para aquellos profesionales de Real. Objetos. Encantamiento. Devorador. Vaya Tochamen. Vamos a lo que mola. General, daño al impactar inicial de 25 a 30. Bien. Muestros gigantes. Una acumulación por asesinato o no. Una acumulación por tumbamiento, asesinato o ayuda. Monstruos épicos. Acumulación. Pasa a 5 acumulaciones por tumbamiento, asesinato o ayuda. Campeones. Baja de 2 a 1 acumulación por asesinato o incluso ayuda. Escurricio de la grieta. De 1 a 2 acumulaciones por tumbamiento. Novedad. Perro Fantasmal. Mientras tengáis acumulaciones de devorador, os acompañará un perro fantasmal cuyo tamaño dependerá del número de estas. Vaya, parece que tu perro se ha puesto un poco gordo. Sumemos fuerzas. Al llegar a 30 acumulaciones, Perro Fantasmal se funde con el devorador y este se transforma en devorador saciado. Eliminado. Tengo hambre. Los tumbamientos ya no aumentan el daño a devorador. Y, novedad. Impacto Fantasmal. Uno de cada dos ataques activa dos veces los efectos de impacto. Oh, the fuck. ¿Qué cojones? Vale, a ver, lo primero. Antes el devorador solo se cargaba si tú matabas. Ya sea monstruo, ya sea dragón, ya sea Nashor, ya fuera lo que fuera. Ahora con las extencias también te lo da. Lo que quiere decir que se va a cargar muy rápidamente. Hace más daño en el impacto inicial. Y además, además, uno de cada dos ataques, saca el tercer ataque, por así decirlo, siempre. O sea, el primer ataque. Uno de cada dos ataques activa dos veces efecto de impacto. O sea, digamos que son 30 de daño, que es más realmente, al llegar a 30 acumulaciones son 60 de daño. 60 de daño mágico que hace, ¿vale? Pues cuando des ese golpe va a ser 120. Uno de cada dos. O sea, quiere decir que serán 60, 120, 60, 120, por decir un ejemplo, ¿vale? ¡Guau! Personajes como Udyr, personajes como Yi. Aquellos personajes que juegan mucho con la velocidad de ataque. Personajes como mi Twisted Fate jungla. Van a estar muy bien ahora. Van a hacer muchísimo daño. Es más, voy a jugar Twisted Fate muchísimo en Ranked ahora. Twisted Fate jungla. Con Devourer. Es que el devorador ahora está roto. Bueno, venga, va, va. Que ya me he emocionado. O sea, no sabéis lo que acabáis de hacer, Riot. O sea, cuando aparezca un Yi, te meta dos tortas y te mate. O un Udyr. ¡Qué divertido, ¿no? ¿Cómo os gusta jugar con nuestros sentimientos? ¿Queréis quitar los tanques? Pero no sabéis cómo hacerlo. Lo único que hacéis es que en la solo Q se pueda estompear mejor. ¡Qué divertido! Pero es que no, es que... No, no, Lee Sin, no. Kha'Zix, no, no. No, asesinos no. Personajes que peguen mucho daño por segundo. ¡Qué divertido! Guja Rúnica. Poder de habilidad de 40 a 50. Un pequeño aumento. Bien. A la gente ya. ¡Pero va a estar roto! Que no, tranquilos. Relación 2-encantada de 0.75 a 1. El daño que va a hacer va a estar contundente. Me gusta. Pero, corrección de errores. Hemos corregido un error que provocaba que Guja Rúnica aplica efectos de hechizo. Como los tetros del cristal de Relay, Tormento de Ligandry o Eco de Luden. Lo que quiere decir que es real ya no está roto en medio. Que Nasus en top con aplastar y teleporta tampoco está roto. Porque ya no aplica el Eco de Luden. Como no aplica el Eco de Luden está bien para el daño. Pero ya no tiene tanta barbaridad de daño como antes. Ya no es el reventador. Así que... No está mal. No está mal. Me parece una buena corrección. Una buena aplicación. Dejaremos de ver posiblemente aplastar en líneas por culpa de este ítem. Y puede que aparezca algún personaje un poquito mejor aplicado. Una diana en jungla va a estar contundente mejor con la escala que tiene ahora. Gloria Justiciera. Nerfeada. Vida de 600 a 500. Y aparte, enfriamiento de 60 a 90. O sea, de un minuto a minuto y medio. Pequeño nerfeo para mi Bolives. Boliver. Bolises. Mi Bolises. Mi Boliver. Pero no pasa nada. Lo sufriremos. Yo creo que es una corrección más que necesaria. Rostro espiritual. Curación adicional. De 20% a curación de uno mismo a 20% a toda la curación. Guau. Eso está bien. Está bien porque ahora personajes como Soraka pueden tener un poco más de sentido. El que cure a personajes que tengan el rostro espiritual y esto se ha mejorado. Me gusta. Me gusta. Objetos de poder de habilidad. Bueno, básicamente modificación en todos. Voy a leerlos todos. Y después de leerlos todos, entonces haré una valoración. Barra explosiva. Bajan el coste en 10 de oro. Ok. Innecesivamente grande. La baja de 1600 a 1250. Bien. Poder de habilidad de 80 a 60. Bien. Sombrero mortal de Rabadon. De 3300 a 3500. Lo que han restado a un lado lo suman en el otro. Receta. En vez de hacerse con barra innecesivamente grande y barra explosiva, ahora se hace con barra innecesivamente grande, barra explosiva y un toma amplificador. Más 935. Poder de habilidad 120. Igual. 120. Y la modificación de poder de habilidad pasa de 30 a 35. ¡Oh! ¡Ja, ja! It's a me. ¡Cachopeya! ¡Ja, ja, ja! Reloj de arena exonias. El coste de 3300 a 3000. Poder de habilidad baja de 120 a 100. Eco de Luden pasa de 3300 a 3000. Poder de habilidad de 120 a 100. Velocidad de movimiento de 7 a 10. ¡Oh, wow! Eso mola. Cetrovisal de... Bueno, Relay. De 2900 a 3000. No cambia la B. No cambia la vida. Cambia la receta. Se hace con cinturón de ingeniería antes. Barra en el 70 grande y el toma amplificador. Más 715. O sea, 110 más de oro. Sube un 5% la reventación del objeto único. Reventación de área de efecto instantánea pasa de 15 a 40. El daño prolongado de reventación de múltiples pasa de 15 a 20. Novedad. Te elijo a ti. Ahora los súbditos invocados. Por ejemplo, con R, hijos de la tumba, homo de Kaiser o Tiber de Annie. Ralentiza un 20% durante un segundo. Y claro, como el agua, se han ido nuevas partículas. Del R, le voy a hablar ahora. ¡Wow! Vaya pedazo de buff. Ahora va a ralentizar un montón. Suben 100% de oro, pero a cambio, la mejora es bastante notable. O sea, la reventación de objetivo único. O sea, sobre una persona sube un 5%. Y en área sube del 15 al 40. Lo que personajes con daño en área van a ralentizar un montón. Y además, aquellos personajes que tengan un Tiber, o el Mordekaiser y tal, etc. Que tengan una sombra, etc. Va a hacer la reventación. Además que el daño prolongado a la reventación de múltiples impactos pasa de 15 a 20% durante un segundo. Está bien. Bastador Arcángel sube 300 de oro. Y en vez de hacerse con Lágrima y Vara, se hace con Lágrima y Vara innecesariamente grande. Estamos hablando de la grande. Y aparte, 1030 más de oro. Poder de habilidad de 60 a 80. Bien. Abrazo de Serafín. 60 a 80. Lo normal. Vara de las edades. 100 menos de oro. 150 menos de vida básica. 150 menos de mana básico. Crecimiento de vida no cambia. El crecimiento de mana pasa de 20 por minuto a 40 por minuto. Lo que llega hasta un 400. Y el crecimiento de poder de habilidad pasa de 2 a 4 por minuto. Lo que es mayor. Difraza encantado. Sube 20 de oro. Para dejarlo con números más claros y no tal. 100 que sube para, en este caso, el coste total de Andri. Y le suben de 50 a 80. Y ahora se hace con Cinturón Gigante. Barra explosiva. Y toma amplificador. Bastón del vacío. Sube de 2225 a 2500. Vuelven a dejar un poquito cerrado. Suben 10 de AP. El diente de Nashor sube también a 80. Bajan la velocidad de ataque. Pero suben el coste en 80. Voluntad de los antiguos. Succión de hechizos de 20 a 0. Y tus sabías te curan un 15% de daño. Oh. Oh. Bueno, pues. Oh. Se carga la succión de hechizos de voluntad de los antiguos. Pero a cambio sí que te da en el que tus sabías te curan un 15% del daño causado. Lo que acaba siendo mayor, yo diría. La succión no era exactamente. O sea, es subcálcula antes de aplicar las existencias del objetivo. 32% en el caso de los efectos de área. Morelo no micón. Coste total no cambia. La receta también del códice. El hilo prohibido. El códice diabólico se mantiene con hilo prohibido. Y aparte es un toma amplificador más. Y son 445 de la receta. Ir al impuro no cambia. Pero también aparece el toma amplificador. Vale. Hasta aquí llega. Vale. Explicación breve. Los APs tenían un problema muy grave. ¿Vale? Y era el siguiente. Estaba bien. Estaba bien el tema de que tenían un buen daño. Están bien los personajes. Está bien equilibrado. Pero tenían una itemización muy mala. Muy pero que muy mala. ¿Por qué la itemización era tan mala? Porque te obligaba a overextender en línea. Hay muchas veces que cuando estás jugando en medio te obliga. Te obliga a volver de base sin haber comprado si quieres terminar un ítem antes. O si no compras algo para otro ítem que no te va a servir tanto. Lo que te anula en gran parte. Con esto lo que han conseguido es que sea algo más progresivo. Puedes comprar un toma amplificador que puede completar el ítem a posterior. La variable necesariamente grande no cuesta tanto aunque dé menos AP. Pero a niveles generales la diferencia AP no se va a valorar. Lo que sí que se va a valorar mucho a partir de ahora es el hecho de que hay una progresión de ítems más adecuada. Tú cuando eres una D te compras las espadas largas. Te compras el pico. Te haces tal evolución. Hay una cierta evolución. Hay una forma de alcanzar esas cantidades de dinero bastante más lógica. En cambio las rutas de los APs eran un poco más complejas. Y a veces estabas en la situación de vale me quiero hacer un Zonia. Te comprabas el brazalete de la buscadora. Pero no podías comprar la barra innecesariamente grande. Por lo que no te podías terminar el Zonia hasta que no compras la barra innecesariamente grande. Por lo que llegaba un punto a veces que decías vale pues te voy a comprar una barra explosiva ahora. Y te ralentizaba mucho más para llegar al ítem que tú querías. Por lo que ahora yo creo que la itemización va a ser bastante más correcta. No vamos a notar tanta diferencia AP porque por ejemplo ahora en este caso el Rabadon va a dar un porcentaje mayor. Lo que va a equilibrar las cantidades. Otros ítems han aumentado también el AP. Aparecen nuevos ítems que se combinan. Por ejemplo el Relay va a estar bastante mejor con la ralentización en área. Hemos visto cómo hacen un cambio en la succión. Yo creo que esto va a ser también un beneficio para algunos personajes. Quizá aparezca ahora voluntades antiguos más a menudo en otros personajes y no solo en Vladimir. Vamos a ver cómo termina de equilibrarse. Para esto quizá necesitaremos el punto de opinión de algún jugador, algún experto. A ver si tengo la oportunidad de poder preguntar alguno. Y a posteriori dejaros algunas notas extra acerca del tema de los AP. Yo creo que ha sido una mejora radical para todos los APs. Ya seas top o seas medio. Lo que vas a conseguir ahora es que tu itemización sea un poquito más ligera de llevar y que no sea tan de golpe. No es me gasto 1.600, no, no. Poquito a poco y vamos juntando los ítems para hacer bien las recetas. Esto va a ser un paso adelante para esa línea. Bosque Retorcido, menos alto. Bosque Retorcido y Cristal, menos alto. La Cristal también. Atualización de efectos de visuales para Nunu, Rumble, Shyvana y Bran. Otra vez, solo su doble. Pilar de llamas. Para el estado de autorización, se trata de un cambio básico para hacerles de claridad. Ahora, cuando el instalador hace una pausa en la descarga para instalar unos notivos, os dice que está aplicando versiones. En lugar de mostrar velocidad de descarga a cero. Gracias. Gracias porque a veces era confuso. Correcciones de errores. Ahora los mensajes de chat en RapidFile aparecerán siempre en el mismo orden. Para todos los presentes en la sala de chat, se ha reducido la latencia de los mensajes en el chat. Hemos restaurado el efecto sombreado de los indicadores del estado. Ahora la E, estandarte de Maciano, de Harban. Vuelve a buscar el punto válido más próximo para colocarse. Hemos corregido un error que provocaba que la araña volátil del Isep pareciese quedarse bloqueada en el lanzamiento, pero luego persiguiese a los enemigos y explotase con normalidad. Hemos corregido un error que provocaba que determinados objetos anulases en efecto especial de pulso, fuego, pulso de fuego, capa solar y mona de ceniza. Soraka ya no se pone en azul raro cuando usa reloj de zona de arena o sombrero de google, así que ya no va a ser un pitufo. Hemos corregido un error que relacionaba el lanzamiento rápido con indicadores de alcance. Vamos, pequeñas correcciones. Próximos aspectos. Thumb, Ketch, Maestro, Chef. Habrán algunos fans de este. Anda, mira, NAR, caballero. ¡Qué mono! Es que ¿cómo no os va a gustar? ¿Cómo no voy a decirlo? ¿Habéis visto cómo mola el NAR, caballero? Está súper chulo y cuando se transforma aún mola más. A petarse la pasta. A pillar la cartera y tirarla contra la pantalla. A mirar si tienes billetes. Mira, en este caso hay 10 euros, 10 euros por los tiros a la pantalla, los tiros donde sea. Es que ¿cómo no te vas a petar la pasta con una skin como el NAR, caballero? Además que el Thumb, Ketch, Maestro, Chef, aquellos fans de las recetas culinarias, también les va a gustar. Me ha sido un glotón. Así que ya sabéis, si os gustan estas skins, ahí a darle. Y próximos packs de Chroma, ¿qué tenemos? Oh, Bardo. Yo no lo compraría, no quiero perder partidas. Cartus, Segador, Austo. Y Nasus, Caballero de Terror. ¡Eh, yo se lo tengo! Pero no me interesa. Es que prefiero petarme la pasta del NAR, caballero, aunque no lo juegue. Porque mola un montón. Es que ¿por qué hacen skins tan chulas para NAR? El dinosaurio y ahora el NAR, caballero. Es como para no gastar con él, ¿no? What the hell. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Bueno, pues ya sabéis. A darle duro, a petarse la pasta. Y con esto dicho, muchas gracias a todos por ver el parche 5.3 de conmigo. Muchas gracias si lo habéis disfrutado conmigo. Y no solo eso. Si os ha gustado, dejadme un comentario. A mí me hace muy feliz. Y sobre todo, dadle a like. Porque a mí esto me hace saber y valorar en qué se está haciendo bien, en qué no se está haciendo bien. Los feedbacks siempre son buenos. Y me encanta que estéis ahí siempre conmigo apoyándome. Voy a estar con los parches hasta el final. Así que, ya sabéis, otro parche más de madrugada. 11 ahora mismo y 32 que acabo de terminar. Así que vaya pedazo parche de más de 25 minutos. Y con esto dicho, solo queda una cosa más. Como prometí, es deuda. Me despido y os dejo con unas pequeñas fotos de gente que se pasó conmigo. Me saludó en el evento y me dijo... ¡A petarse la pasta! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!